Más noticias, 9.300 millones de dólares se busca generar en inversión en diferentes tipos de industrias básicas como el proyecto de ley orgánica de incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal que trata justamente la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, la misma que aspira hasta este viernes tener listo el informe para el primer debate. Comparicencias de representantes del gobierno y de sectores privados continúan llegando hasta la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea con el afán de emitir observaciones al proyecto de ley orgánica de incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal. Tiene temas fundamentales para la industria minera como por ejemplo la estabilidad tributaria que es algo que obviamente una industria de esta naturaleza con inversiones tan altas requiere para que sus proyectos avancen. Industrias básicas de distinta clase relacionadas a la minería, los metales o petroquímica se prevé lleguen a instalarse en el país representando una inversión estimada de 9.300 millones de dólares. Nunca antes en el país ha habido inversiones de esa magnitud así que han sido procesos de negociación ¿Es dinero que ya está a los 10 millones de dólares? Es dinero que ya estamos negociando. ¿Usted cree que con la situación jurídica que tiene el país, con el grado de descomposición judicial que tiene el país, con la dependencia política que tienen todos los sectores, todas las instituciones del gobierno, ¿Uno? ¿Una persona seria va a venir a invertir en el Ecuador mil millones de dólares? ¿Sólo los piratas de los chinos pueden venir a hacer eso? Uno de los incentivos que contempla el proyecto que llegó desde el Ejecutivo como económico urgente es exonerar del pago del impuesto a la renta durante 10 años a las empresas inversionistas. Podríamos empezar a tener resultados a partir del 2020 y en el 2030 lo que existiría o el propósito que se tiene es duplicar lo que significa el PIB en temas de inversión. La refinería del Pacífico a construirse en Manaví es uno de los proyectos que espera desde el próximo año puede empezar a concretarse dentro del plan de nuevas industrias. ¿Quién va a ser el primero en iniciarse de esto? Los que construyen la refinería del Pacífico. ¿Quiénes construyen la refinería del Pacífico? Los chinos. ¿Se consiguió ya la plata? No. ¿Por qué? Porque los chinos están esperando este tipo de cosas. Tenemos acercamientos con China muy importantes, ¿no? Muy cercanos ya. Santiago Villasaña y Telorama Noticias.